Con una copa en la mano Me quedé pensando en ti Me la bebí y sentí Que tú estabas a mi lado Quise con mucho cuidado Llenar la copa otra vez Y en el fondo yo encontré Un beso que habías dejado Yo cogí otra en la mano Pensando que era para ti Pero qué dolor sentí Ver que no estabas a mi lado Y loco desesperado Cogí la copa otra vez Y pensé esta linda melodía Dedicada para usted Tengo un sueño inesperado Pensé te iba a encontrar Y cansado de esperar Volví al bar desesperado Sé que no estás a mi lado Y que nunca volverás Pero un día tú sabrás La falta que yo te hago La copa que había dejado Con tu beso Con tu beso la encontré Y de nuevo la llené Pensando que había así llegado Llegao 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 Gracias.